Un buen amigo en tu mesa. Bueno, no sé cuánto agregaron, no sé si usted vio la seña. Tres, tres minutos, cuarenta y cinco minutos y medio. Corner que va a tomar el conjunto tricolor. Va a venir el rebate, atención. Va a venir el corner para Nacional. Allá va Fagunde. Centro, cabezazo, gol. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Gol de Nacional, creo que fue Suárez, ¿no? O La Borda. Gol de Nacional, el centro, el primer palo. La Borda. El cabezazo, gol de los tricolores. Gol de Nacional, el número dos, Matías La Borda. Cabezó y la puso contra un palo. Lo dejó sin asunto al arquero de Peñarol, Matías La Borda. Pone el partido uno a cero para Nacional. Gran golpe de cabeza. Lo anticipó a todos. Y Peñarol, que había aguantado en el peor momento. Porque al final del primer tiempo, en el peor momento, llegó ese gol de los tricolores, Miguel. Sí, hizo un gran esfuerzo. Lamentablemente, la pelota quieta, esa detrás de la ascensión. Lo deja cabecear solo. Evidentemente, hay que relobar esfuerzo y la tensión también para estar en partido nuevamente. Bueno, parece que retomamos ahora sí el sonido internacional de la Tielín. Ahora sí. Bueno, volvemos al sonido estéreo. Bueno, pelota por un costado. Lateral que va a tomar el tricolor. Vamos, Peñarol. Lateral que va a tomar Nacional. El partido, repito, que por ahora está uno a cero para Nacional. Viene para Suárez. Se acomoda. Le pegó de zurda. Ah, golazo, golazo, golazo. La acomodó, la puso contra un ángulo Suárez. Golazo de Suárez. A los seis minutos, Suárez concreta el segundo. Y bueno, la verdad que ahora el partido, si era bravo, es mucho más difícil con este golazo de Suárez. Evidentemente, ahora con este resultado, Peñarol tiene que estar mucho más preciso, más combativo y no bajar los brazos. Porque si no, puede ser mucho más difícil el tratar de sobrellevar este resultado. Filmetal compra y paga más por todo tipo de metales no ferrosos. Telefones, baterías, placas de computadora y mucho más. Desde 1970. Filmetal.com.uy. En el Edén. Todos los días de 2 a 22. Pagás una hora y disfrutás dos. El Edén, Morel y Casi Camino Carrasco. El Edén.com.uy. Bueno, era previsible que había que cuidar a Suárez. Era previsible que el medio de la cancha tenía que tener otra combatividad. Y que teníamos que estar atentos. Le das un cachón a Suárez y bueno, y no llegó de ninguna manera Kevin Dawson a donde puso la pelota el jugador de Nacional, ¿no? Pero Quique, cuando hablamos de combatividad en el medio, no es por meterte atrás. Es para recuperar rápido la pelota. Cuando vos recuperás rápido la pelota es cuando recién podés empezar a atacar. No podés atacar sin la pelota. Y cuando vos la recuperás a 80 metros del arco rival es difícil patear al arco. Totalmente, bueno. Dos a cero. Hay cambios ahora sí en Peñarol. Ahí está Ventancur entró. Se fue Viatriz. Y el otro que entra es Rivero. Rivero. Se va Gargano y Viatriz. Exactamente. Súper de tu barrio. Lateral que va a tomar el tricolor que gana por dos a cero. Vamos Peñarol. Estamos en 14 minutos y medio. El juego que viene por la punta zurda para ubicación de Camilo Cándido. Maniobró Cándido. Sigue Cándido. Se recuesta hacia su propio campo. Quiere quitar Peñarol. Filtran la pelota en profundidad. La va a cerrar por este lado Peñarol. Hamaca al cuerpo y sale jugando del fondo la Quintana. Tiró al medio la Quintana para Ventancur. Ventancur para Cristóforo. Cristóforo ahora pone la pelota para el huevo Lozano. Abrió para Kevin Méndez. Vamos Peñarol. Méndez con ella. Viene Kevin. Enganchó Kevin. Tiró. Se entró. Y la saca Nacional. Rechaza el tricolor. Va Kevin a buscarlo otra vez. Intenta ser más ofensivo. Peñarol no le queda otra. Está perdiendo dos a cero. Va para Cristóforo. La para. Cristóforo con la pelota. Abro otra vez para Kevin Méndez. Se muestra Ramos. Con la pelota va para Ramos. Giró Ramos. Se entró. Ventancur. Atrás. Le va a pegar Lozano. El huevo. Enganchó. Va a tirar de zurda. Toca la pelota. Tiró a Valle. Kevin. Gol. 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 De Peñarol. Kevin Méndez abajo. Contra el poste izquierdo. Del arquero Rosé. Peñarol se pone dos a uno. Buena jugada de Peñarol. Notable la jugada. Y por abajo. Peñarol. Vamos Peñarol. A los 16 minutos. Kevin. Kevin Méndez la apretó contra el poste izquierdo. Y Peñarol se pone dos a uno. Vamos Carbonero. Hay tiempo para todo. Peñarol sabe. Sabe de cosas heroicas. Pierde dos a uno. Vamos Peñarol. Kevin Méndez. Vamos. Dos a uno. Golazo. Lo tuvo también Lozano. La oportunidad de remate. Lo bloquean. Hace la temporización. Y se la deja facilitada. Para que la envuelva. Con todo su pie derecho. La empeine interior. La envuelve y la coloca contra el palo. Bien contra el palo. Golpea en la parte interior del palo. Y se mete. Dos a uno. Peñarol. Está en partido. Estamos por Radio Cero. 104.3 FM. También estamos en YouTube. Nuestro canal. Futura los Peñarol. Pelota por alto. La busca Suárez. Salta ganando Vienda Silveira. Recupera Nacional. Quedó para Fagundes. Busca con Suárez. Postea la pelota por la derecha. La triangulación para Suárez. Vienda. Silveira quita. Busca rechazar Peñarol. Pelea Nacional por ella. Le quedó para Cándido. Tiró. Gol. Gol. Gol de Cándido. Una pelota que no la lograba sacar Peñarol. Y a los 29 minutos. Camilo Cándido pone el partido 3 a 1. Cándido pone el partido 3 a 1. No la lograba sacar Peñarol. La recuperó Nacional. Y se pone 3 a 1 el partido a los 30 minutos. En la zona de riesgo hay que rechazar, Quique. A veces la pelota se enrieda. No hay claridad. Hay que despejar el peligro. Y evidentemente no pudo. Y la vuelve a recuperar en una zona que es peligrosísima. Poner en hombro. Tiro libre que va a tomar Nacional. Vendrá al córner de esa bala. Se mueven todos en el área. Hay varios a buscar el golpe de cabeza. Viene el remate. Se quedó con ella Dawson. Cuando chocaron con Suárez, pero no fue nada. Suárez peleaba. Se tropezaron todos, pero no fue penal. Va a sacar la pelota Dawson. 3 a 1 el clásico. Va Peñarol. Insiste Peñarol, pero queda muy poco tiempo. La van a jugar para Lozano. Hay que tirar al arco, muchachos. Si no es imposible. Lozano y la pelota. Toca para atrás para Cristóforo. Se quedó con ella. Lozano otra vez. Gira. Largala, Brian. La vas a perder, Lozano. Tocaron para Rack. Rack y la pelota a la izquierda. Vino por allá para Bonifazi. La pide Rossi. La van a jugar por el medio para Ventancur. Buscó, no pudo. Se quedó con la pelota otra vez. Peñarol por Cristóforo. Toca por afuera. Busca Peñarol. La van a sacar. Quita del fondo el conjunto tricolor. Viene larga. Busca Suárez. Va ganando Da Silveira. Quitó Da Silveira. Colocó la pelota por derecha. Insiste Peñarol. Viene el centro. Arriba. Cabezazo. Rebotó. Dale. Pegale. Rossi al arco. Se queda con ella. Rossi y va a sacar. ¿Dónde está Guali? ¿Dónde está la madera? Guali. Todo lo que busca en maderas. Está en Jacobo Rousseau, 42, 73 y también en la web. Guali.com.uy. Queso rayado artesano fino. Venibras es el mejor. Pedilo en macro. Tienda inglesa. Dijo de voto. Lleando a los mejores comercios de plaza. De los fordados 613. 69-17. Se queda con la pelota otra vez. El equipo carbonero por Da Silveira. Va arriba a pelearla. Lozano sacaron con golpe de cabeza. Recupera la pelota. En el fondo rack. Insiste Nacional. Ataca por el sector izquierdo. Viene con el balón dominado. Cuidado que por medio llega. Allá Ginola. Ataca Nacional. La cruzaron. Se va afuera. Ginela. Bueno. Y apareció pegándole por la punta derecha. El jugador de Nacional. Saque de meta. Que va a tomar Peñarol. Pone huevos. Tinecor. Huevos líquidos. Claras y yemas líquidas. Más proteína. Ideal para deportistas. Distribuye. Tinecor. Tinecor. Taui. 22-22. 0-3-0-6. Va a terminar el partido. Va a sacar Peñarol por rack. Colocó la pelota para Cristóforo. Va a perder Peñarol. Terminó el partido. Terminó el partido. Ganó Nacional. Una clara, justa victoria de Nacional. Nada para decir. Fueron más todo el partido. Peñarol armó mal el equipo. Los jugadores tampoco rindieron. No estuvieron a la altura. Y la situación es esa. Ha perdido Peñarol. Peñarol que quedó derrotado por tres goles contra uno. Ganó bien Nacional. Y Peñarol se aleja de todo. Ya estaba lejos. Ahora está mucho más lejos. El titular de Falero. Lamentablemente no hubo un buen desempeño. Lamentablemente. Lamentablemente no pudo. Perdón que estamos con inconvenientes en la cabina. Peñarol no pudo. No pudo lamentablemente. Tener un buen rendimiento. Un equipo que fue superior. Muy bien. Lo primero. Delgardo Bujiano también. Buji. Te escucho. Bueno. Un equipo que no supo. En el primer tiempo. Cómo llegarle al arco de Rojet. Un equipo que no tuvo una buena contención. Y que en definitiva. Recién cuando metió los dos nueves. Ahí tuvo la intención. De atacar e ir sobre el arco contrario. Peñarol perdió bien. Bueno. Están saludándose. De los jugadores de Nacional. Se va Peñarol. Perdió bien. Nada para decir. Repito. Errores en el armado. Del equipo. Y bajos rendimientos. Cuesta encontrar un buen rendimiento en Peñarol. Da uso en el primer tiempo. Después en el segundo. No sé si también Miguel. Pero en un partido que vos tenés que ganar. Un clásico que era. Te podía haber cambiado en la pisada. Tu arquero es la mejor figura. Los primeros 45 minutos. Y el volante armador que trajiste. Esperándole el cambio. Los recambios. Jugó de contención. Hay cosas que no se entienden. Estuvo mal armado el equipo. Lo dijimos desde un comienzo. Igual Nacional fue superior. Peñarol tuvo dos. Tuvo para hacerla. Rivero tuvo otra. Ventancur. O sea. A pesar de lo mal que jugó Peñarol. Tuvo dos chances como para igualar. Nacional tuvo como cuatro o cinco chances. Que dejó escapar. Ha ganado Nacional.